La Dirección Distrital de Educación Arenillas, Guaquilla, Las Alajas, realizó la mañana de hoy el programa de apertura de los cursos vacacionales Nuevas Formas de Aprender. El acto se desarrolló en los patios del Colegio de Bachillerato Arenillas. Se contó con la presencia de los padres de familia, alumnos, director distrital, rector encargada del plantel educativo, el comandante del B1 Constitución y más invitados. El programa se inició entonándose las notas sagradas del himno nacional de la República del Ecuador. La apertura del acto estuvo a cargo por parte del abogado Nectalín Maldonado, coordinador del Distrito de las Actividades Extraescolares. Siguiendo las normativas de nuestro Ministro de Educación, Augusto Espinosa, nos hemos reunido aquí en el Distrito 07D05 para continuar con la ideología de tener, en este caso, a nuestros hijos, a los estudiantes, en sus momentos libres, ocupados con algo de deporte, arte. Con esto, dejo aperturado el acto. Además, subieron palabras por parte del economista Rado Sitcho Jacome, director distrital. Agradecer bastante a todas las personas que de una u otra manera nos han podido contribuir, han apoyado estas iniciativas, como nuestro amigo comandante Jorge Albuja, que está colaborando con nosotros, que muy gentilmente nos ha colaborado también con las instalaciones del B1 Constitución, tanto la piscina olímbica para brindar lo que es natación, así como las canchas deportivas también, que nos van a servir precisamente para brindar y ofrecer estas actividades. Además de las otras instalaciones deportivas y instalaciones físicas que poseemos acá en Arenillas, en nuestras instituciones educativas, donde también vamos a poder hacer la uso para cada uno de nuestros estudiantes. El día de hoy, vamos realmente, hemos querido hacer el lanzamiento oficial de esta actividad. En algún momento posterior, vamos a hacer ya, como quien dice, un lanzamiento global de toda la dirección distrital, cuando ya tengamos conformados los cinco circuitos en los cuales vamos a ofertar las actividades interescolares. Dios mediante, ojalá podamos tener muchísimo más y de igual manera poder ofrecer muchos más cursos, considerando que estos no solamente son cursos vacacionales, son cursos en los cuales vamos permanentemente a estarlos ofreciendo. Por ejemplo, lo que es cultura. Vamos a trabajar de una manera tal que, por ejemplo, en el mes de agosto, que es el mes de las artes, ya estamos planificando hacer una gran feria, un gran festival cultural, como nunca jamás se lo ha hecho a Cangarenillas, con la participación de todos los estudiantes, invitados especiales, realmente hacer una fiesta de la cultura en ese mes. Y asimismo, cuando tengamos que ver o celebrar el Día del Deporte, de igual manera lo vamos a hacer con un acto bastante importante y sobre todo con la participación de cada uno de nuestros estudiantes. De mi parte, muchas gracias por su presencia. Asimismo, se realizó por parte de las autoridades invitados la entrega de cada una de las camisetas para las diferentes disciplinas. Y finalmente, la clasura del acto estuvo a cargo por parte del profesor José Guevara. El objetivo principal es que hay que bajar el sedentarismo en nuestro pueblo, en nuestro distrito. Asimismo, hay que bajar la obesidad que se está haciendo cada vez más claro en los chicos, de acuerdo a la alimentación que ustedes se dan. Entonces, es muy loable este trabajo, este nuevo programa, y sé que va a estar muy fortalecido. Por ende, agradecemos su presencia y doy por clausurado este acto. Muchas gracias.